¿Qué es la información de la Argentina? La Fuerza EPC de lucha contra la violencia y la Fiscalía tramitan la alerta migratoria para pedir la captura internacional de Javier Copa Mamani, acusado del delito de feminicidio, quien está en la Argentina. Según Carlos Soporto, director de esta unidad policial, Copa salió de manera ilegal de Bolivia, por lo cual se está realizando los trámites. En caso de un delito común, un instrumento falsificado y en las siguientes horas vamos a hacer lo que es la alerta migratoria y también hacer las gestiones para una captura internacional o en los casos de juzgar a la policía de la República de la Argentina para que arreste y ponga en frontera a este ciudadano que ha ingresado a ese país sin cumplir los éxitos como establece las normas internacionales. ¿Qué indicios hay contra él, coronel? ¿Por qué se lo está buscando a él como principal? Principalmente es la última persona, de acuerdo a los videos, que se encontraba con la víctima. Es más, también los ahora aprendidos también han visto por última vez el pasado lunes la fecha del deceso de la víctima. Y entonces, de alguna manera también han apoyado de que este sujeto, desde el pasado lunes 5, pueda emprender alguna fuga, ¿no? Haga los actos preparativos de fuga y además también deje algunos poderes para transferir el vehículo, transferir algunos lotes, ¿no? ¡Suscríbete al canal!